Estamos de regreso, muchas gracias por estar en sintonía. Hoy tenemos una transmisión especial desde el grupo Telemicro. A propósito de una promesa que recibimos hace unos días y que estamos muy contentos de que hoy se cumple. El presidente de la Cámara de Diputados que tomó posesión precisamente ayer 16 de agosto, que está aquí con nosotros en su primera comparecencia pública luego de haber asumido la presidencia de la Cámara de Diputados. Y para poder conversar con él y con sus acompañantes, tenemos esta transmisión especial con los distintos programas del grupo Telemicro. Así que me encuentro acompañada de nuestros compañeros de matinal, Percio Maldonado, Geraldino González y Domingo del Pilar. Programa Despierta RD de Telecentro Canal 13, Ulises Jiménez, Lisenot Núñez y Pedro Jiménez. Del programa A Diario de Digital 15, Cristian Jiménez y Jeomar García. Y también nuestros compañeros de la opción de la mañana en Independencia FM, Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Bienvenidos Rojas y Fernando Ruiz. El presidente de la Cámara de Diputados se encuentra a su vez acompañado de varios otros invitados. Se encuentra la diputada Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. También Miladis Núñez, secretaria. Juan Suazo, secretario. Y Henry Merán, todos ellos vienen a acompañarnos en esta entrevista especial. La primera del diputado Rubén Maldonado, luego de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Bienvenido, un placer tenerla con nosotros, presidente. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad que le ofrecen a nosotros y a través de nosotros a la Cámara de Diputados, porque hemos venido hoy aquí a hablar de la Cámara de Diputados, por permitirnos llegar al país y a mucha parte del mundo, ¿verdad? Darles la gracia profunda de parte de todos nosotros a Juan Román Cromedía y al Grupo Telemicro por esta oportunidad que nos brindan. Estamos aquí, pues, a su disposición. Gracias. ¿Por qué sería que la agenda es larga y el tiempo? Bastante corto. Por eso hemos iniciado hoy mismo con ustedes. Nos lamentamos ayer y ya hoy estamos aquí. Recuerden que es un año que tenemos. Constitucionalmente, ese es el tiempo que la Constitución le confiere por mandato a los dufetes directivos del Congreso Nacional. Pero en el caso nuestro hay otro mandato todavía supremo y es que quien tiene la capacidad de decidir quiénes serán los que dirigirán ese bufete, que es el partido mayoritario, como en este momento lo es el Partido de la Liberación Dominicana, ya previamente ha preseleccionado todos los presidentes, de manera que a mí me tocó un año, conjuntamente con mi bufete que me acompaña, y vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Qué usted piensa hacer en este año? Bueno, como ustedes saben, ayer en nuestro discurso de toma de posesión, pues nosotros abordamos ampliamente lo que será nuestra propuesta de cara a la nación. Lo primero es que tenemos que decir que este bufete directivo, esta dirección que la Cámara de Diputados hoy estrena, tiene la responsabilidad de tratar de mejorar sustancialmente la imagen que desgraciadamente, tradicionalmente, lo han tenido los congresos casi de todo el mundo, pero muy especialmente de República Dominicana. En esa tarea estamos todos conferidos, estamos todos involucrados. Estamos tratando de llevar un congreso, crear un congreso abierto, un congreso hacia el pueblo, un congreso que venga con el concepto y el criterio de acercar la población, de acercar el congreso, los diputados, a los verdaderos protagonistas de su elección, que es la población. De manera que vamos a implementar diferentes tipos de medidas tendentes a crear ese nivel de contacto de la población, del representado y su representante. ¿Cómo se expresaría eso? Lo primero es que vamos a crear, los diputados están divididos por circuncriciones a nivel provincial y en algunas provincias a nivel municipal en la provincia. En cada provincia, esos diputados de esa provincia, comenzaremos a partir de la semana que entra, el mismo miércoles ya comenzamos con parte de esos trabajos, vamos a comenzar a hacer contacto con la población, con los sectores más representativos de la población. ¿Cuál es la idea general para estas reuniones? La idea es escuchar de viva voz, que los diputados puedan escuchar a sus electores, que puedan escuchar los sectores representativos y cuando ellos lo escuchen verán cuáles son sus inquietudes. Los diputados viven en contacto permanente con la población, pero es un contacto que más bien es de solución de problemática de tipo individual. Todos los días las casas de los diputados amanecen llenas de gente, pero ese es un contacto para solución individual y no le permite en consecuencia al diputado poder ver o traducir lo que realmente la población tiene. Entonces, a través de este mecanismo quiere, a través de este mecanismo entonces vamos a crear los medios necesarios para poder hacer de nosotros también esas ideas de esos sectores representativos y entonces esas ideas plasmarlas en proyectos, resoluciones y medidas que desde el Congreso Nacional evacuaremos en ara de seguir fortaleciendo el Estado Democrático y de Derecho que existe en República Dominicana. Algunas personas con las que uno ha hablado, y naturalmente nosotros pensamos que pudiese ser así, dicen yo no quisiera verme ahora en los zapatos del presidente de la Cámara de Diputados, porque ustedes son políticos y como políticos tienen seguidores, pero usted se encuentra con una situación diferente a quizás que si fuera un miembro de la oposición, usted se encuentra con una cantidad de empleados que son de su propio partido político, y qué se puede hacer ante una demanda que de seguro está, de empleo, de posiciones, de ayuda, cuando usted todo lo que tiene ahí, todo lo que ha encontrado también son del PLD. Claro. ¿Cómo usted soluciona eso? Es así, pero ese no es nuestro objetivo. Nosotros estamos claros lo que vamos a hacer desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Esa es una realidad no de la Cámara de Diputados, es una realidad del país, desgraciadamente. Obviamente hay necesidad y hay necesidad de empleo y hay demanda, pero nosotros vamos a concentrarnos fundamentalmente en dotar a la Cámara de Diputados de los instrumentos necesarios para la verdadera y efectiva aplicación para las cuales la Cámara existe. La Cámara es el ente político y democrático más amplio y grande que tiene la sociedad dominicana. El pueblo quiere y demanda que la Cámara de Diputados se ponga a la altura de su propia realidad. Nosotros tenemos una constitución que la acabamos de aprobar, la constitución del 2010, sin lugar a duda la mejor constitución o una de las mejores constituciones que hemos hecho en la República Dominicana en toda nuestra historia. Pero esa constitución misma como tal ha ordenado, ha creado las condiciones para que creemos una serie de leyes necesarias para ese fortalecimiento democrático e institucional que necesita la República Dominicana. Es ahí donde nosotros vamos a consagrar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Independientemente de reconocer, perdón Pedro, que lo que tú me estás diciendo es correcto. Hay una demanda social acumulada por muchos años y que ahora los que están alrededor nuestro, los que ven una oportunidad van a querer buscar un espacio, pero tendremos que adotarnos a la realidad y a lo que existe. Real y efectivamente, nuestro objetivo fundamental está cifrado en los puntos que ya le planteé. Eso lo veremos y si se puede resolver, se resolverá lo que se pueda, pero lo que no, lo dejaremos entonces pasar, porque ese no es el rol de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un rol diferente. Y este bufé directivo que hoy me acompaña, y estos diputados que me acompañan, y esa bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, con la alianza que haremos para que estos puntos sean aprobados y sean consensuados en la sociedad dominicana y en general de los otros partidos, vamos a hacerlo realidad. Presidente, usted habla de la agenda. Hay una continuidad del Estado y hay un partido que se llama el de la Liberación Dominicana que va a suceder a cuatro presidentes en cuatro años. Un hecho histórico desde el punto de vista de la designación y los acuerdos que se hacen en las organizaciones políticas. Vimos presidentes que duraron seis. Hay una agenda legislativa pendiente que la sociedad está muy atenta y hay dos leyes que marcaron la agenda noticiosa y marcaron la agenda legislativa, pero no se llegó a ningún acuerdo, que es la ley de agrupaciones políticas y la ley de garantías electorales. Su partido ha dicho en reiteradas ocasiones que es un tema prioritario para el PLD. ¿Dentro de sus prioridades también está que se lleguen a aprobar esas leyes? Claro, eso es fundamental. Nosotros estamos completamente seguros que la ley de partidos y la ley de garantías electorales serán aprobadas en esta legislatura. Ese es el espíritu y el deseo del presidente de la República. Ese es el espíritu y el deseo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el espíritu y el deseo del presidente del Senado. Y yo confieso ante usted y el país en este momento que es la decisión y el deseo del presidente de la Cámara de Diputados y su bufet directivo. De manera que la aprobación de la ley de partido es una realidad en esta legislatura. ¿A qué fecha, presidente? No puedo establecer fecha. El trabajo que se ha hecho en la comisión ha sido excelente. Extraordinario. Valga, mi felicitación para esa comisión que trabajó y que ha estado trabajando esos temas. Sin embargo, el liderazgo político... Le faltan dos o tres cositas que creo que en los próximos días ya podrán estar solucionados porque la comisión ya se ha reunido con las diferentes personalidades. Se reunió con el presidente Leónel Fernández, se reunió con el presidente del PRD, Valga Maldonado, y se ha reunido con otros directivos de los demás partidos. Falta única y exclusivamente creo que dos reuniones. De manera que en los próximos días podremos de nuevo estar tratando el tema y vuelvo e insisto, el objetivo fundamental de esta presidencia de la Cámara de Diputados. Y estoy completamente seguro, me atrevería a tomar el atrevimiento, si vale el término, de hablar hasta por el presidente del Senado, de que es el deseo y es la decisión también del Senado de la República. Presidente, basado en esa inquietud de Pedro sobre la agenda legislativa pendiente, muchos temas de importancia nacional, no hay el temor, no hay el peligro de que esa agenda popular que usted pretende desarrollar, de llevar a los pueblos, el Congreso, la Cámara de Diputados, no hay el peligro de que se distraigan de asuntos mayores, de asuntos a nivel nacional, cuando los diputados pudieran muy bien hacer el acercamiento con sus comunidades para llevar ellos esas iniciativas directamente a la Cámara. No se corre el peligro de que ese año sea muy corto para poder cumplir con una agenda legislativa pendiente. Como dije ayer, en nuestro discurso, estamos conscientes de que es un año y poco, pero yo estoy completamente seguro que con el esfuerzo, el fervor y la entezón que vamos a ponerle a estas decisiones y con el apoyo de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana y, ¿por qué no?, con el apoyo total del Congreso Nacional, la mayoría de estas propuestas podremos hacer la realidad. Porque lo que ha pasado en República Dominicana es que desgraciadamente hemos estado con proyectos importantes jugando con un ping-pong de aquí para allá y allá para acá, de aquí para allá y allá para acá, pero todos estamos de acuerdo. Ya lo hemos visto con el Código Penal, lo vimos con el Código de Procedimiento Civil, lo vimos con el Código Civil, lo hemos visto con la misma ley de partido, lo hemos visto con diferente, hemos visto como el presidente de la República interesado en que estos temas puedan salir y se puedan consensuar y se puedan aprobar. Ha creado estas comisiones integradas por diferentes partidos políticos para tratar esos temas y al final concluyen prácticamente sin ningún resultado. Entonces, están estos temas en el escenario que deben estar con el concurso y la anuencia de los otros poderes del Estado. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de motivar la creación de comisiones bicamerales para que todos estos temas podamos consensuar y funcionales y aprobarlos. ¿Cuál va a ser la suerte del Código Penal y las tres causales del presidente? Evidentemente que prácticamente la mayoría de la sociedad estaba de acuerdo y está de acuerdo con la propuesta que el presidente de la República le hizo en sus tres causales. Nosotros somos partidarios de que esas causales se traten como un tema aparte, como una ley individual y que... Sacándola del Código. Sacándola del Código lo tratemos como una ley individual vamos a las cosas que nos unen a consensuarla y aprobarla. Aquella que nos dividen pues posterguémosla. ¿Pero es que eso es condenar esas disposiciones? Esa fue la misma propuesta que eso en su momento Vito Bisonó de sacar ese componente y concentrarse en el Código pero si no han podido ponerse de acuerdo en el contexto del Código Penal si eso se sustrae ahí sencillamente no se va a aprobar nunca. Laura, la propuesta nuestra no es definitiva. No estamos diciendo que necesariamente tenga que ser así. Lo que sí entiendo y creo es que tenemos que buscarle una solución al tema porque es injusto es prácticamente inaceptable que un código y un trabajo como lo que ha hecho la comisión de diputados que ha trabajado ese tema que hoy por cierto nos acompaña es un presidente el diputado Henry Merán quien es el presidente de la comisión de justicia un trabajo tan hermoso y tan bien hecho y tan profesional se vea imposibilitado de aprobar por un punto en particular un solo punto ese código tiene más de mil artículos y por un artículo tenemos separado el código vamos entonces a ser flexibles y yo espero que los próximos días pues que se dé una reunión al más alto nivel de las autoridades del país fundamentalmente congresionales inclusive hasta las judiciales con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y hasta con el mismo presidente de la república para que juntos busquemos una solución viable yo particularmente siempre me he inscrito a favor de la propuesta que hizo el presidente de la república sobre las tres causales lo veo acompañado de muchos diputados parece que tiene buena aceptación pero me llama la atención la ausencia de uno ¿cuál por ejemplo? del vocero de los diputados del PLD de Gustavo Sánchez que enarbolaba la consigna de la reelección de la anterior presidenta Lucía Medina y aunado a ese comentario de la ausencia de Gustavo Sánchez aquí usted sintió un sustito ayer de que pudiera haber algún cambio alguna alguna algún lanzamiento fuera del cuadro que le que le perturbara de parte de su propio compañero de partido yo soy un dirigente del partido de la liberación dominicana este partido yo lo he construido y lo conozco eso tú no lo vas a ver nunca jamás en las filas del partido de la liberación dominicana nosotros actuamos en el caso particular de lo de ayer había una decisión partidaria acogida por todos los diputados disciplinadamente yo quiero felicitar al vocero diputado Gustavo Sánchez que no está aquí como tú bien me planteabas porque fue imposible contactarlo en la noche de anoche todos los que están aquí lo contratamos anoche porque yo fui presidente después de la día de mañana si me hubiese dicho eso lo traigo claro que lo traigo conmigo le hizo sentir mal no 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 jamás estoy despachando claro que de la bancada del PRM y del partido reformista ese es su derecho democrático ese es el juego de la democracia ellos como partido tienen una posición y es correcto que actúen en función de sus intereses de tipo político individual nosotros eso lo vemos como un acontecimiento normal del diario vivir del Congreso Nacional presidente ahí están mis amigos también en esa bancada y con ellos vamos a trabajar juntos también para lograr estos objetivos presidente me llama la atención que el partido de la liberación dominicana sea tan coherente como para decidir quién va a presidir la cámara y no desviarse en una plancha adicional que sea tan coherente en tener una línea sobre la ley de partidos políticos sin embargo en el caso de las causales del presidente dejen a todo el mundo libre y el partido no sea capaz de discutir una línea y como organización política bajar también una línea y decir qué hay que hacer con el voto y han dejado simplemente al presidente solo solo y derrotado porque cada vez que el presidente que son en dos ocasiones ha salido derrotado en el escenario del Congreso Nacional pesa tanto la presión de la iglesia católica lo que quiero plantear es lo siguiente no es tan sencillo así Percio porque recuerden que el aspecto que tiene lo que tiene que ver con las causales más que un problema de tipo jurídico es un problema de tipo de fe ahí están incluidas lo que tiene que ver con el aspecto de la fe y cuando hay el aspecto de la fe yo jurídicamente puedo estar de acuerdo con lo que tú me planteas pero por otro lado mi fe me dice a mí que eso es negativo y tienen tanta fe los legisladores independientemente de que tienen mucha o poca hay una realidad y la fe puede estar por encima de lo legal pero yo no estoy justificando porque yo estoy de aquel lado yo estoy de lo que quieren las causales es fe o miedo ahora no escúchame lo que quiero decir es decir no es un problema de fe es un problema de que tú tienes que reconocer que en República Dominicana en el día de hoy como en toda parte del mundo hay seres humanos que tienen sus creencias de tipo religioso y tienen sus valores y tú no puedes tratar ni creer que con una simple decisión de tipo jurídico esto que tú lo vas a aceptar de buena fe de manera por eso es que viene la contradicción entonces un tema de esa naturaleza tú no lo puedes tratar de la misma forma que tú abordas los demás temas que jurídicamente tú le buscas una solución este tema afecta la creencia la fe la religiosidad de cada quien y recuérdense que las grandes guerras del mundo aparte de las económicas han sido motivadas por el tema de la fe lo que quiero decir es que el tema de las tres causales yo estoy de acuerdo que deben estar y que deben haber una protección veraz legítima y contundente a favor de la mujer dominicana yo me inscribo en esa tesitura pero independientemente de que yo esté en esa tesitura de que el presidente de la república esté en esa tesitura y hasta inclusive el presidente Leónel Fernández esté en esa tesitura hay una realidad que tenemos que verla entonces vamos a ver vamos a coger a complementar vamos a coger ese proyecto vamos a analizarlo entre todos y si tenemos que cegar ese articulado que no significa que no se vaya a cumplir que es la agenda que tienen muchos desde el principio dejar eso fuera para que el destino de ese articulado sea individual y no el destino del código y efectivamente es mucho más fácil dejarlo fuera pero Laura en definitiva de lo que está sucediendo es el triunfo para los que tienen la posición no, no, no es que no hay que sesgarlo es aprobar todo lo que hay y seguir discutiendo si es necesario por mí sería vuelvo y repito lo bueno sería que lo aprobaron mañana como yo quiero que aprobemos la labor de fiscalización del congreso ha sido muy cuestionada por la posición y sectores sociales entonces dice bueno el congreso se ha convertido en un sello de las políticas de gobierno ayer el vocero del PRM Pacheco hablaba de que no van a aprobar préstamos y hay unos datos sobre deuda externa que realmente asustan ¿cómo manejarse en esa labor fiscalizadora cuando el comité político del PLD traza las líneas de los congresistas y cómo manejarse en el tema de la deuda porque no tenemos reforma fiscal parece que no vendrá por ahora y necesariamente el gobierno volverá a los préstamos mira respecto a eso hay que reconocer que sin lugar a duda la República Dominicana ha gozado de 20 años de gobiernos excelentes y que han servido de puntalaje fundamental para el desarrollo de nuestra nación los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se han preocupado por atender las necesidades de la gente y trabajar en pos del desarrollo del país este gobierno ha hecho obras y ha hecho acciones que nunca nadie esperaba que lo iban a hacer a favor de la sociedad Dominicana y por igual los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana encabezados por el presidente Leonel Fernández hay un legado detrás por eso hemos ganado seis elecciones consecutivas es por ese legado consecuencia la obra de gobierno ha sido efectiva y eficaz nosotros como congresistas hemos dicho y reiteramos hoy aquí que vamos a estar al lado del presidente de la república en todos esos proyectos positivos que para la nación el poder ejecutivo tenga o sea que no va a verticalización voy allá Pedro vamos a trabajar al lado del ejecutivo al igual que de los demás poderes del estado en ara y en procura de seguir fortaleciendo no solamente el sistema democrático y de derechos de la república dominicana sino también seguir fortaleciendo el proceso económico de avance y desarrollo permanente que ha tenido la república dominicana al día de hoy la república dominicana tiene un crecimiento por encima de todos los países de américa eso es debido a la correcta y eficaz política económica aplicada por este gobierno pero ese no es el rol del congreso nacional el rol del congreso nacional es apoyar las posiciones correctas y las posiciones correctas no es acompañar al poder ejecutivo es hacerle contrapeso al poder ejecutivo ese es un mandato constitucional y cuando Cristian habla de esa capacidad se refiere a que cuando se están haciendo cosas mal en los gobiernos que pasa en cualquier gobierno el congreso está llamado a hacer uso de una facultad que tradicionalmente no ha usado a pesar de que la constitución se la da estamos haciendo y lo vamos a hacer estoy contestando la pregunta para llegar ahí quiero decir que nuestro rol fundamental y discúlpame que retome de nuevo el mismo tema nuestro rol fundamental es servir de soporte a las cosas positivas que desde el poder ejecutivo llega al congreso nacional de la misma forma no vimos que el senado en estos días y muchos se escandalizaron aprobó un proyecto en contra de lo que dijo el poder ejecutivo nosotros dijimos que sí ellos dijeron que no eso demuestra que hay una independencia de los poderes de que el poder legislativo integrado por la cámara de diputados y el senado de la república le dice que no el presidente el senado le dijo que no recientemente bueno bueno lo hizo podemos contar las veces pero lo hizo ocurrió y está ahí es una realidad pero vuelvo insisto en la parte positiva yo creo que independientemente de las cosas negativas o de las cosas que nos puedan dividir en nuestro rol de fiscalización déjenme ponérsela de otra manera a propósito de la evaluación que usted hace de los 20 años del partido de la liberación dominicana parecería que el PLD le ha dado más cosas materiales a la sociedad dominicana que sentido ético por lo que fue seleccionado desde el origen todo el tema que usted conoce este ha sido un año bastante convulso por el tema Odebrecht la marcha verde lucha contra la corrupción y la impunidad ¿qué se puede hacer desde el escenario del congreso para ayudar a reivindicar un poco ese aspecto del partido de la liberación precisamente los planteamientos que estamos haciendo de hacer un congreso en cercanía con el pueblo busca realmente aceptar y ver como positivo y válido que la sociedad está demandando otros valores que la sociedad está demandando un congreso más dinámico más cerca del pueblo y en función de esa demanda no de la marcha verde sino de la sociedad en sentido general y que es un movimiento que se da a nivel continental eso estamos haciendo nosotros estamos interpretando la realidad y dijimos no, espérate un momento ya hoy le queda muy bien la corbata dicho sea después gracias a mí me encanta el verde porque los verdaderos verdes de este país son los verdaderos verdes de este país son los miembros del partido de la liberación dominicana somos los que hemos hecho siempre las transformaciones más profundas de la sociedad dominicana ningún partido político en toda nuestra historia había hecho más que el PLD en cuanto a las transformaciones de toda naturaleza que se han hecho en este país fundamentalmente la económica la política y las sociales vamos a pasar con nuestros compañeros de la opción de la mañana que estoy ansioso por conversar con usted también sí, sí pero Laura yo quiero que ustedes me permitan decirle que yo tengo otra comisión que me acompaña de unos prestigiosos diputados como están por ahí la diputada Karen Ricardo el compañero Marco Cross Quiñones la compañera Giovanni de Mao combatiente de Ridel y el compañero Berroa el doctor Berroa de manera que nosotros andamos aquí con una comisión bastante amplia de la comisión presidencial de aquí de la delgado no, esa es una comisión del de la Cámara de Diputados de Diputados y de amigos y compañeros de mi partido que hoy me acompañan aquí para solidarizarse en los planteamientos respecto a la Cámara de Diputados que hemos manifestado el día de ayer y que hoy lo estamos reiterando en esta mañana vamos a pasar para hablar señores desde la opción de la mañana nuestro compañero Johnny Vásquez con una pregunta para el presidente de la Cámara adelante Johnny gracias buenos días para todos y felicidades al gran amigo Rubén una de las preocupaciones de la sociedad dominicana está en la transparencia si hoy hemos visto muchos movimientos de la llamada sociedad civil y de la propia población es que haya un uso estricto un uso adecuado de los fondos del Estado en cualquier dependencia usted asume hoy de manera ya práctica la presidencia de la Cámara de Diputados cuando hay un presupuesto de esa Cámara en ejecución estamos hablando que hay un presupuesto ejecutado de más de la mitad del año me gustaría si usted que creo que debe hacerlo porque es un político que el país pudiera conocer lo que ha sido este año la ejecución de ese presupuesto con sus diversos renglones es decir que nosotros los electores pudiéramos saber cómo se manejó en la última presidencia de la Cámara de Diputados y entonces partiendo de ahí para usted no se trata de retaliación se trata de información porque los fondos que manejan ustedes son fondos del Estado son fondos de todos nosotros entonces nosotros debemos saber cómo se han manejado los fondos en la Cámara de Diputados gracias Johnny bueno Johnny buenos días como tú estás mira Johnny nosotros asumimos la Cámara de Diputados en el día de ayer nosotros no tenemos ningún conocimiento como es lógico todavía del funcionamiento general de la Cámara y de cómo se han manejado los fondos tradicionalmente la Cámara ha sido un libro abierto respecto al manejo de sus fondos y no me cabe la menor duda que cuando escudrillemos y busquemos en los libros de final de la Cámara vamos a encontrar la ejecución de una apropiada y aceptada y correcta aplicación de los fondos por parte de la compañera Lucía Medina quien me antecede a mis funciones voy con un concepto como tú lo planteas transparente este es un congreso abierto de par en par no solamente las puertas no solamente para los diputados sino también para la ciudadanía nosotros estamos completamente seguros que nos queda es un reto el que hemos asumido y lo vamos a cumplir pero vuelvo y te repito los fondos no se todavía como se han hecho porque no no he tenido oportunidad de verlo aunque estoy convencido completamente convencido de que la forma como se ha manejado hasta el día de hoy ha sido correcto y el informe de la Cámara de Cuentas respecto a la gestión anterior de Amel Martínez ha tenido la oportunidad de verlo claro esa sí la vi y ha sido correcta la Cámara de Cuentas ha auditado creo que tiene solamente 5 o 4 meses que le falta por auditar y según la auditoría que se le ha hecho al expresidente de la Cámara Abel Martínez ha sido correctísimo el funcionamiento y el manejo que él le dio y yo no tengo duda que la Cámara de Cuentas que hoy dicho sea de paso está también en la Cámara de Diputados en un proceso de auditoría la gestión de la diputada Lucía Medina el partido de la liberación dominicana va a ser igual como fue el de haber correcto no me cabe la menor duda sobre eso el partido de la liberación dominicana con Juan Bosch en vida estaba prohibido lo que se llamaba el grupismo y existían una serie de herramientas unificación de criterios de lo particular a lo general y luego otra vez a lo particular ese término grupismo que se da en la realidad en la práctica dos grandes líderes el presidente Danilo Medina el expresidente Leonel Fernández usted se siente identificado con su partido o con un grupo del partido para ejercer la presidencia yo soy un dirigente del partido de la liberación dominicana y mis expresiones siempre van en procura de enaltecer y engrandecer las acciones de mi partido como tal ahora mi partido ha estado dirigido el estado dominicano por dos grandes hombres presidente Leonel Fernández un presidente sin lugar a duda que tendrá que marcar cuando se escriba la historia desapasionada un lugar bien alto por su accionar y su aporte a favor del desarrollo de esta nación como sin precedente en la historia igualmente a otro que comenzó hace cuatro años y ya cumplió ayer cinco años en su mandato y ha hecho una gestión de gobierno envidiable extraordinaria agarró un avión volando en el firmamento como una vez dijo Baraguer alto pero bien alto el avión que le entregó Leonel Fernández y todos pensaban que él iba a poner el pico recto para seguir avanzando hacia delante no él puso el pico para arriba y para adelante es decir que ha crecido también de manera que es una labor de mi organización política y eso es lo que yo defiendo y una demostración de eso el compañero que tuve aquí sentado hoy aquí habemos de todo aquí habemos de todo pero independientemente de la simpatía de tipo individual que podamos tener hay cosas que nos unen y lo que más nos une a la familia plebeíta todo son los intereses de la sociedad dominicana es el pueblo dominicano nosotros tenemos nuestros problemas de tipo individual están por debajo de los problemas de la nación y nosotros en consecuencia estamos asumiendo los problemas de la nación primero antes que los problemas de tipo individual como ya lo dijo el presidente Leonel Fernández cara nuevo viejo para el 20 como dijo Gustavo Montalvo ministro de la presidencia dijo caras nuevas para el 2020 yo quiero hablar de las cosas que nos unen de las cosas que nos dividen como son las luchas internas por las candidaturas hablaremos después hablaremos después vamos a una pausa señores enseguida regresamos con esta entrevista especial con el presidente de la cámara de diputados Rubén Maldonado no se muerran cuando se tiene vocación de servicio no hay límites para el emprendimiento en el ministerio de obras públicas y comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día sea llevando agua donde se necesite haciendo operativos médicos agilizando la tramitación de planos emitiendo licencias de conducir en más puntos del país modernizando el pago de peaje dando asistencia vial 24-7 previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos el ministerio de obras públicas avanza contigo por buenos caminos ministerio de obras públicas y comunicaciones más que construcciones somos servicios aeroambulancia el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país disponible 24 horas al día cuida de los tuyos prepárate para cuando lo impensable suceda afiliándote a aeroambulancia con sus planes desde 49 pesos mensuales afílate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100 aeroambulancia cuando los minutos cuentan lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora todo lo que necesito lo tengo aquí mi mejor opción calidad en cada uno de sus productos lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí por estos resultados mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mech gracias 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 de Salón Mech si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada pide el libro de reclamaciones en ProConsumidor trabajamos para garantizar tus derechos ProConsumidor te escucha y actúa un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y Mipimes y ProConsumidor en la Esclava Madre el amor tarde o temprano siempre sale a la luz tú eres la mejor persona que existe en mi vida y Esmeria tendrá que poner todo lo que tiene en juego para salvar a su hermana mi hermana se arriesgó mucho por mí ahora es mi turno de arriesgar todo por ella aún tengo una moneda muy valiosa que puedo usar a cambio La Esclava Madre a las 10 de la noche no te la pierdas solo en Telemicro se ve mejor Bueno señores y continuamos en esta maravillosa mañana compartiendo con el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado y mi inquietud es la siguiente presidente vemos actos bochornosos con los actores y actrices principales dentro de la Cámara de Diputados a la hora de plasmar sus ideas y sus conceptos tanto que la sociedad dominicana se estremece cuando vemos a nuestros legisladores en situaciones de disputas y de discusión ¿hay algún código de ética que exista dentro de la Cámara de Diputados o usted tiene contemplado sancionar las acciones de insultos de maltratos entre los legisladores? Precisamente ayer hablamos de ese tema uno de nuestras propuestas está aprobar en un tiempo relativamente corto de manera de hecho el martes que viene vamos a poner ya una comisión a trabajar en ese tema y aprobar el código de conducta de ética de los diputados y diputadas eso ya vamos a comenzarlo mañana se van a conocer dos o tres proyectos de resoluciones para crear comisiones para tratar y trabajar en los temas que hemos venido diciendo que queremos desarrollar de manera que le podemos decir a través de estos medios al país que en un tiempo relativamente corto ese código de ética que usted ha manifestado estará aprobado y se aplicará total y rotundamente a la Cámara de Diputados Presidente a propósito del código de ética yo estuve ayer en el escenario de la Cámara y la verdad es que es una cosa penosa yo diría que a veces hay que cuidar no compararlo con los gallineros por respeto a la gallina pero descubrí que allá no se aplaude ahora se hace así han controlado la mano pero no la boca entonces desgraciadamente recuérdate que la Cámara de Diputados es la expresión democrática más grande de la nación pero la Cámara de Diputados no tiene nada que ver con el desorden lo que quiero plantear con eso es que en la Cámara tienen convivencia muchos seres con diferentes ideas y diferentes comportamientos pero debo decirle a ustedes que independientemente de algunos casos aislados que surgen momentáneas o aisladamente el cuerpo de diputados o la Cámara de Diputados es un cuerpo sumamente disciplinado independientemente de que podrá salir algunas excepciones yo puedo decirle a ustedes que en término general nosotros contamos con un buen cuerpo los diputados y diputadas del Partido de la Liberación Dominicana así como diputados del PRM del Partido Reformista y de las demás organizaciones han tenido durante todo este transcurrir de tiempo que tenemos juntos en este nuevo periodo una conducta excepcional independientemente vuelvo e insisto que uno u otro haga cualquier actuación que desentone en un momento determinado esas cosas son las que vamos a controlar con el conocimiento de este código hay diputados y hay legisladores como manejar una presidencia donde hay muy pocos legisladores y muchos diputados y cuando hablo del término diputado es porque el país lo inviste como tales pero en la práctica no crean ningún proyecto de ley no presentan ni siquiera un reconocimiento a un alcalde pedaño que lo hizo bien en su pueblo o a un dirigente comunitario sencillamente van hacen cuoros levantan la mano hacen desorden y se van no es así ¿qué hacer con eso? no es así Pedro nosotros tenemos una buena bancada por ejemplo para hablar en términos individual por cada bancada no porque no están todos en la bancada del pacto de la liberación dominicana nosotros tenemos extraordinarios diputados legisladores que han aportado inmensamente en los proyectos y en las decisiones que se toman en el hemiciclo cada quien tiene un área específica si tú me dices a mí que yo entre al área jurídica yo no podría ser tan bueno por ejemplo jamás como Henry Merán que es un especialista en la materia y como otro diputado tú tienes allá por ejemplo diputados que manejan el tema de la salud de una manera ejemplar como es el caso de nuestra vicepresidente Ángela Pozo en su condición de doctora y pediatra de manera que nosotros tenemos diferentes doctores diferentes legisladores con especialidades en diferentes ramas por ejemplo ahí está el doctor Quiñones un ginecotetra de renombre en la República Dominicana y que ha aportado proyectos importantísimos en área en el área que se desenvuelve de manera que hay de todo igualmente en el partido revolucionario moderno esa bancada es una bancada excelente extraordinaria independientemente de que aparece que era alguno como también lo hay en el PLD que de sectores en vez en cuando pero una bancada de jóvenes profesionales excelentes que se manejan y actúan en consecuencia positivamente los proyectos que usted presentó antes de ser presidente de la Cámara igual que del partido reformista independientemente que usted vea a Botello peleando de vez en cuando que a lo que usted se refiere pero Botello es un extraordinario legislador no hay en todo no, Botello es muy activo y participativo ¿cuántas leyes ha sometido al diputado? ha sometido muchas en el caso suyo sobre eso ¿cuántas leyes proyectos para que la persona puedan saber que usted tiene una dilatada carrera legislativa y que ha hecho aportes ha hecho rendición de cuenta pero no lo preciso ahora mismo ¿cuánto? déjame explicarte que la ley de Contraloría la ley de Cámara de Cuentas quien la introdujo y quien la presidió se llama Rubén Maldonado conjuntamente estuve con la diputada Minuta Vález Mirabal que en ese entonces hizo un extraordinario trabajo también conjuntamente con nosotros y otros diputados ¿otro más? nosotros somos también partidarios son creación de la ley que tiene que ver con el presupuesto nosotros la recibimos del Poder Ejecutivo y con nuestra anuencia en la Cámara en la Comisión de Hacienda fuimos los responsables de la introducción de diferentes tipos de cambios que se le hicieron a esa ley que hoy dio como resultado una de las leyes más efectivas que tiene de fiscalización el Congreso Nacional Presidente vamos a conectar con nuestro compañero Fernando Ruiz está en la opción de la mañana y también tiene una pregunta para usted Fernando adelante Buenos días felicidades presidente por la elección al frente de la Cámara Baja precisamente mi pregunta va como votante de la circuncisión uno del Distrito Nacional son varios diputados de diferentes partidos pero muchas veces pasa el periodo y yo que le di mi voto a X diputado no conozco los proyectos y cual fue la eficiencia de ese diputado en ese periodo podría usted como presidente del Senado por lo menos motivar para que todos los diputados puedan en su respectiva provincia decirle a los futuros votantes que ellos hicieron para evaluar su labor al frente de esa diputación ganada es precisamente de eso que se trata nuestra propuesta y ese es el eje fundamental que donde vamos nosotros a descansar la labor como presidente de la Cámara de Diputados es ahí donde vamos lo que puede plantear es correctamente así la mayoría de la ciudadanía no sabe que han hecho sus diputados pero más aún todavía no han tenido contacto nunca con sus diputados respecto a que están haciendo y que han haciendo y sobre la iniciativa que ellos puedan tener y las inquietudes y a esto que estamos haciendo nosotros de crear provincialmente asamblea de contacto con la parte más representativa de las provincias con los diputados de esa provincia para luego concluir en tres grandes sesiones vamos a tener tres sesiones regionales extraordinarias vamos a hacer una sesión en el sur del país vamos a hacer una sesión en el norte del país y vamos a hacer una sesión en el este del país de forma extraordinaria en esas sesiones nosotros vamos a conocer proyectos de interés nacional pero también proyectos de leyes de interés local que ya esas comisiones de diputados previamente han analizado han estudiado la han evaluado y han vendido un informe pero también ahí vamos a sacar resoluciones de reconocimiento a personalidades pero también vamos ahí en nuestra en nuestro rol de representación a buscar cuáles son las necesidades más sentidas de esas comunidades para desde el congreso nacional y desde esa misma asamblea poder planteársela al poder ejecutivo de manera que eso se llama representar nosotros vamos a revolucionar y cuando hablamos de nosotros me estoy refiriendo no a Rubén Maldonado sino a la cámara de diputados en el sentido general el que hacer legislativo y el que hacer en materia de representación como diputado de la República Dominicana mi pregunta va al diputado Merán y en el partido de la liberación dominicana o el gobierno del partido de la liberación dominicana o los legisladores del PLD miedo a las manifestaciones del 62 de reafirmación cristiana para definitivamente aprobar las tres causales y todavía rememoran lo del 62 con las manifestaciones de reafirmación cristiana yo entiendo que el tema sobre el aborto que no nos ha mantenido dividido y ha obstaculizado desgraciadamente la aprobación de un nuevo código penal de la República Dominicana de más de 134 años de vigencia y 209 años de elaboración tiene que ver con que justamente este tema si analizamos donde y en cada uno de los estados que se ha debatido ha sido el más complejo y de difícil consenso que hayan conocido los parlamentos es probable que definir el aborto en una de sus causales o de manera absoluta haya sido más complejo para muchos estados que modificar su propia constitución definitivamente sin duda ha sido aquí nosotros tuvimos probablemente mayores facilidades en reforma constitucional que no nos dividieron tanto como en el tema de la vota ahora que ha ocurrido en primer lugar tenemos o que ocurre en primer lugar tenemos una necesidad imperiosa impostergable y urgente que es la de tener un nuevo código penal ha resultado y viene resultando una verdadera vergüenza nacional el código penal vigente en la república dominicana ese es un tema que no aguanta más como tampoco aguanta como señalaba el presidente Rubén Maldonado el tema de la ley de partidos agrupaciones políticas nosotros lo que hemos venido planteando y nos adherimos al planteamiento sin duda del presidente Rubén Maldonado es que desglosemos el tema del aborto del código penal que es justamente como se encuentra en el 90% de los estados a nivel mundial en el 90% de los países el tema del aborto no figura en el texto del código penal o sea que nos equivocamos cuando se hizo la introducción si pero por supuesto o tomamos un camino menos trillado yo creo que en el fondo los sectores que han propiciado de manera correcta las tres causales con las cuales yo me identifico también al igual que el presidente Rubén Maldonado yo creo que el no identificarse con las tres causales constituye un troglodismo en la época la vicepresidenta de la cámara de diputados que es pediatra ¿qué posición tiene sobre ese tema? bueno buenos días y mujer con la despenalización del aborto en mi condición de pediatra yo pongo un ejemplo simple si una madre tiene tres niños está embarazada y le diagnostican que tiene un bebé anencefálico que generalmente muere antes de las 24 horas someterla a terminar un embarazo y yo le pregunto a ustedes ¿qué hacemos? la traducción del término que usted dijo enencefálico bueno eso es niño sin cerebro sin cerebro que son inviables no van a vivir entonces dejarla terminar que complique un embarazo y sus dos hijos que están y esa madre ¿qué hacemos? pero ¿cuál es la propuesta cuando hablamos de sacar el tema del código? ¿estamos hablando de sacar las tres causales o estamos hablando de sacar el tipo penal completo? mira yo quiero aclarar algo que también lo planteó el presidente Rubén Maldonado en el fondo Laura estamos en el punto de 1809 200 años de la voz que está prohibido de forma absoluta y aquellos que promovieron que se apruebe las causales en el nuevo código penal en la última fase de conocimiento de la Cámara de Diputados terminaron perdiendo todo y pudieron haber conseguido en ese código el 35% porque de las tres causales en ese texto existía la más importante que era proteger y salvar la vida de la mujer cuando estuviera en peligro por lo tanto lo que quedaban fuera no eran las tres causales quedaban eran dos que es la malformación por un lado y el estupro o el incesto que es la tercera causal por vía de consecuencia lo que nosotros estamos proponiendo es lo siguiente que es la propuesta del presidente Rubén Maldonado a la cual nos estamos adhiriendo que aprobemos por un lado el código penal los 381 artículos que promueven más de mil artículos con su párrafo en el fondo y que dejemos la mitad de un artículo que nos está dividiendo para llevarlo a un proyecto de ley especial que es como está en el 90% de los países del mundo y ese compromiso tiene que verla ahora no es para aprobar el código y olvidarnos de este tema jamás o sea que dejaríamos fuera las causales pero la tipificación como delito del aborto se quedaría el aborto constitucionalmente vamos a aclarar esto el aborto constitucionalmente de manera absoluta en su artículo 37 está prohibido de eso no hemos hablado nunca en este país ni de eso se ha tratado el debate el debate se ha tratado vamos contrario al 90% de los países que lo tienen planteado de otra forma probablemente claro probablemente sí pero la constitución es la ley de leyes y lo primero que tendríamos para resolver ese caso es modificar la constitución ahora lo que hemos estado debatiendo en la sociedad dominicana son las causales que todos las conocemos y de esas tres causales en el nuevo código penal se acoge una de ellas en virtud del artículo 42 a cápita tercero de la constitución de la república que sí la permite las otras dos causales podemos perfectamente tratarlas repito en una ley especial con el compromiso de ambos hemiciclos de ambas cámaras legislativas de aprobarlo incluso concomitantemente o el mismo día y no sería lo mismo Henry porque vamos vamos a sacarlo del contexto general del código y nos vamos a una ley especial que va a versar sobre lo mismo que en esas tres causales la madre tenga el derecho a elegir si continúa su embarazo o si no lo constituye entonces ahí va a venir otra vez la iglesia católica los conservadores dominicanos y se van a oponer y ustedes van a estar en el mismo escenario de 1800 tanto y no se va a poder hacer nada ¿cómo lo van a manejar? no podemos ser tan pesimistas Pedro pero Pedro estamos diciendo la propuesta y lo que pensamos hacer hay que partir de un hecho positivo hay la voluntad por parte de los que estamos aquí presentes de comenzar a trabajar el tema y solucionarlo entonces en bienestar de que el tema se dé vamos a ser propositivos pero de acuerdo de eso debo decirte que recuerden señores que el congreso es el congreso es el único centro que tiene la sociedad es la única institución para debatir las ideas donde confluyen diferentes tipos de ideas así como nosotros hacemos tanta con tanto fervor la defensa de lo que nosotros creemos así también los que están al lado de los planteamientos de la iglesia también tienen su serie y en nuestra posición bueno pero los que están tenemos que buscar un punto común y ya el presidente de la comisión esa posición es la posición de la iglesia no estamos buscando un punto común pero lo que quiero plantear nos estamos complaciendo sacando precisamente lo que ellos quieren que se saque no, no, no nosotros no estamos diciendo que lo vamos a dejar y que lo vamos a dejar sin efecto estamos diciendo que mientras tanto tú tienes a un ciudadano dominicano que le tiran ácido del diablo y no puede ser condenado porque no está en el código tú tienes un sicariato que no puede ser condenado porque no está en el código tú tienes la utilización de mayores de niños para cometer delito y no puede ser sancionado tú tienes una serie de penalidades de tipo jurídico y de delincuencia que lo cometen y no puede ser perdonado porque no está en el código y nosotros estamos diciendo vamos a resolver esa parte y después los otros seguimos tratando porque de hecho lo que se requiere y lo que necesita la sociedad dominicana son puntos de avance si no podemos avanzar en el conjunto completo pues avancemos media poco a poco pero saquemos lo completo pero vuelvo y te insito no puede ser completo porque hay una realidad tú no puedes olvidar el aspecto de la fe hay legisladores hay legisladores hay una parte de la sociedad hay una parte de la sociedad que tiene un punto de vista respecto a esto no es república dominicana como bien planteaba el diputado general la fe de nosotros es darle a la república dominicana un instrumento capaz de poder resolver todas esas situaciones y en eso estamos trabajando si yo lo llevo a los términos prácticos ¿cuántos diputados habrán promovido abortos? no puedo decirte eso lo puedo explicarte pero de lo que sí te puedo decir es pero en la realidad hay una doble moral con el tema bueno mira Persio vuelvo y repito este es un tema sumamente complicado como dijo el presidente de la comisión de justicia este tema ha dividido el mundo no es exclusivo de nosotros los dominicanos lo que nosotros tenemos que tener la capacidad para poder discernir dentro de los temas que tenemos aprobar lo que las coyunturas no permiten y el que no nos permite aprobar porque por alguna razón todavía hay contradicción pues posterguemos un par de días más sin dejar de seguir estudiando pero hay que aprobar decisiones postergadas porque la solución que se dio en la constitución o la nueva constitución también fue una salida en que los conservadores ganaron yo estoy lo que se definió ahí fue una derrota para el sector liberal estoy entre los 22 diputados que votaron a favor de las causales en la constitución presidente mire el caso del diputado Merán que ha sido un batallador en esa presidencia de esa comisión y yo quiero que sea lo más sincero posible a vidas cuentas de que muchos de los diputados que apoyaron esa causa hoy no son diputados entre ellos el doctor Terrero en Barahona Minuta Vares Mirabal entre otras cosas entre otras cosas no pesa más el castigo político que desde el púlpito se le vaya a indilgar a ustedes como diputados y por eso no asumen una determinación porque yo puedo tener miedo a perder mi posición yo puedo ser un liberal para una cosa pero cuando hay un tema que me puede afectar o puede afectar mi posición como legislador yo asumo la de conservador preguntar eso al diputado Merán que es el presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados si no cree que ese temor pesa más que una decisión o que una iniciativa para beneficiar o apoyar estas tres causales y para el diputado presidente es la primera vez que tengo un presidente de la cámara de diputados en mi municipio usted es uno de los representantes de mi municipio del cual me siento orgulloso vivir en él algún proyecto que para los jóvenes de Santo Domingo Norte se pueda ejecutar se puede emprender no hay un instituto de Infotep en Santo Domingo Norte no hay talleres técnicos que puedan dar al traste con la situación de miseria y la falta de oportunidad de los jóvenes pero aparte de eso no hay un plan de seguridad ciudadana efectiva y de lucha contra el narcotráfico en el municipio suyo que es el mío y que es el de cientos de miles de ciudadanos esas dos preguntas quisiera es posible que me las conteste mira yo quisiera que coloque en la respuesta sobre algo que inició Percio esta conversación es que veo que el ejecutivo y los diputados que constituyen mayoría para decirlo de alguna manera están de acuerdo con una gran parte del país el problema está en el Senado de consiguiente la solución pasa es a la dirección del PLD porque estamos con ustedes en esta interacción pero la Cámara de Diputados aprobó lo que planteó el presidente es una mayoría el problema se trabó en el Senado entonces parecería que la solución pasa al comité político que yo no quisiera pensar que está la bola bueno que está haciendo otra cosa en primer lugar yo creo que en el tiempo de la Inquisición hace varios siglos y la propia Iglesia Católica y tres papas han reconocido que fue uno de los principales errores históricos que la Iglesia ha cometido en todo su devenir y su accionario aunque seguimos con el viejo código exacto aunque seguimos con el viejo código y con la misma actitud cambiaron algunas mentalidades con el viejo código que obedecen a esos principios no nosotros no hemos recibido en primer lugar debo confesar yo no he recibido como presidente de la Comisión de Justicia en este momento ni en los seis años que fui miembro de ella bajo la dirección del presidente de Montenegro Martínez ninguna presión para asumir la causa que promueven los sectores católicos cristianos y evangélicos en lo absoluto y debo confesar eso de manera puntual nosotros lo que estamos de manera histórica en la Comisión de Justicia y en este caso en la Cámara de Diputados como bien ha señalado el presidente Rubén Maldonado es defendiendo la imperiosa necesidad de que la República Dominicana tenga un nuevo código penal esa es nuestra prioridad esa es nuestra necesidad y es lo que entendemos que le conviene al pueblo dominicano no es posible como señalaba el presidente Rubén Maldonado que más de 41 tipos penales directos que se están cometiendo en crímenes idolistas en la sociedad dominicana no puedan ser perseguidos y condenados por el poder judicial no es posible que más de 110 crímenes y delitos directos dentro de los 41 y derivados de ellos no puedan ser sancionados en la República Dominicana porque tenemos un código penal de 209 años un código penal apolónico eso no es posible y mucho menos es posible porque haya sectores que de manera legítima pero de forma inconsciente promuevan se empecinen en incluir los tres tipos de aborto las tres causales cuando incluso ya hay una de ellas que contempla el código penal que es la principal porque cuál es la principal de las causales es la defensa del derecho de la vida de la mujer y esa causal está contenida en el código penal nosotros finalmente en ese sentido lo que entendemos es que la prudencia y la sensatez debe terminar imperando sobre este tema y que hay otras alternativas otras vías que nos pueden permitir y conducir a tener un nuevo código penal y también a promover el debate de las causales que están faltando yo creo que en el fondo si hubiéramos observado de manera profunda lo que ha planteado sobre este tema el nuevo código penal hubiéramos quedado bastante satisfechos pero el debate siguió y el código desgraciadamente para el pueblo dominicano terminó cayéndose o quedando sin efecto con relación al planteamiento del honorable Percio Maldonado que plantea el distinguido amigo Cristian Jiménez sin duda el tranque ha estado con relación a las causales en el Senado de la República y en el Senado de la República de manera honesta y sincera debo señalar de mayoría pelea de vista pero que ocurre que volvemos a rescatar el planteamiento del presidente Rubén Maldonado es que hay principios deontológicos principios filosóficos principios teológicos principios familiares políticos políticos sin duda que están imperiosamente gravitando en la decisión que de manera independiente puede tener cada legislador de la República y por eso la votación tan abrumadora rechazando las causales la observación del Poder Ejecutivo en el Senado de la República donde prácticamente el 98% de la matrícula peledeísta que está presente en el Senado de la República rechazó las observaciones ¿por qué? porque estas son las posiciones que gravitan más en ello en el caso de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados nosotros hemos aprobado cuatro veces el Código Penal cuatro veces lo hemos aprobado desde luego el Código Penal tiene el récord de observaciones presidenciales porque ha sido observado tres veces y las tres veces que ha sido observado increíblemente ha sido observado por el tema del aborto ¿a uno le queda la sensación que el PLD está más cerca de la Santa Cede en el pueblo? sí yo creo evidentemente no hay presiones evidentemente no hay presiones diputados nos divide nos divide las particularidades y creencias y convicciones que podamos tener cada uno de nosotros incluso en el sentido que planteaba Cristian el comité político nunca ha conocido ni se ha pronunciado sobre el tema de la ley en esta ocasión las particularidades son más grandes que la generalidad ese es un tema que el comité político de manera institucional ha dejado a discreción de los legisladores que aquí hay un honorable miembro que ya a partir del día de ayer pasa a ser a formar parte a tener voz en el comité político del PLD felicidades el presidente pero debo plantearte que el tema de seguridad y de la problemática de pocas oportunidades de nuestros jóvenes que todavía desgraciadamente gravitan en la sociedad dominicana no es un caso aislado municipio de Santo Domingo Norte yo creo que el hecho del fortalecimiento que nosotros hemos dado del Congreso Nacional al aprobar la iniciativa que tiene que ver con el fortalecimiento del 911 implementado por el gobierno que sin lugar a dudas ha sido una de las medidas para combatir la delincuencia la inseguridad y una serie de cosas y ha sido positivísima para la nación la Cámara de Diputados seguirá trabajando y seguiremos trabajando no para el término individual para Santo Domingo Norte tenga resuelto esa problemática sino a nivel nacional ahora bien en término local desde la presidencia de la Cámara ahora haremos cuantas cosas sean necesarias para que nuestro municipio tenga algunas mejores posibilidades pero como el señor Gómez Díaz está aquí en el estudio y nos está dando la concesión de unos minutitos adicionales una pregunta más de mi parte luego Percio y luego Geomar a propósito de que se supone que estemos escuchando el pueblo y de las valoraciones que usted dio previamente sobre la relación que tiene que ver entre el Congreso el partido de gobierno y la población en el día de ayer su homólogo en el Senado Reinaldo Pared Pérez y una declaración de lo más controversial al referirse a todos aquellos que no reconocen la grandeza y el esplendor del gobierno del presidente Medina como mediocres mezquinos y miopes declaración que algunos nos tomamos de manera un poco ofensiva y quisiera saber cuál es su posición tomando en cuenta que los últimos veces han sido convulsos para el partido de la liberación dominicana y que parece que eso se está escuchando poco en el Congreso evidentemente que la valoración que plantea el presidente del Senado el compañero Reinaldo Pared Pérez respecto al gobierno yo es positiva y yo la comparto respecto me refiero a la alta valoración que tiene el gobierno por sus realizaciones evidentemente que tenemos en República Dominicana un gobierno conectado con las necesidades del pueblo un gobierno que escucha oye y ejecuta y ese es el gobierno del presidente Antino Medina hay sectores que desgraciadamente bueno desgraciadamente no es la democracia no conviven no comparten esas opiniones no creen en las realizaciones que hemos hecho fundamentalmente aquellos que están en el lado de la oposición hay otros analistas que no necesariamente están en la oposición pero tienen puntos de vista diferentes que nosotros respetamos pero parece que no tanto porque llamarlos mediocres mezquinos no es señal de mucho respeto no estoy asumiendo ese discurso no es mi forma de expresarme no ni siquiera he podido ver todavía las declaraciones del presidente del senado lo que si puedo decirte que yo comparto la posición del presidente del senado del punto de vista de la ejecutoria del gobierno y de la efectividad de la ejecutoria del gobierno del presidente Danilo Medina ahora respecto a los calificativos que usted señala que ha dicho el presidente del senado vuelvo y insisto como no he visto la declaración pero si yo creo que hay sectores como es lógico es normal que no están de acuerdo con esa medida y el deber de nosotros como dirigentes políticos es trabajar para que esos sectores entiendan que lo que estamos haciendo es lo correcto como en la agenda como en la agenda de la cámara el tema del código penal es un tema fundamental y como el tranque ha estado justamente en el tema del aborto a mi me gustaría saber como hay hombres que se revelan con mucha fe y está el tema femenino cual es la posición de las legisladoras en el escenario del congreso respecto a este tema específico del tema del aborto la mayoría de las legisladoras hay diferencia no todos todas estamos unificadas en el término pero en lo que a mi le disnuñe concierne entiendo que la vida de la mujer y está en la constitución de la república debe ser salvada ante cualquier situación si se ve en peligro de acuerdo con el compañero presidente Maldonado y con nuestro querido Bejarán quien es presidente de la comisión de justicia entiendo que para no darle larga a esta situación debemos de sacar las tres causales aprobar el código porque ya nosotros no podemos seguir con un código de más de 200 años pero las mujeres estamos de acuerdo en que la vida de las mujeres deben de ser salvadas y de que nos sirve estar de acuerdo si no nos sirve para llevarlo al código bueno no estamos diciendo que lo vamos a dejar fuera estamos diciendo que primero vamos a aprobar el código donde estamos donde estamos todos de acuerdo y ya luego vamos a aprobar las tres causales ¿comparte usted esa decisión en el escenario del Senado que se saque el tema del aborto en una ley especial? bueno precisamente nosotros entendemos que es preciso aprobar el código y aquí está nuestro compañero Merán prácticamente llorado el día que nosotros aprobamos la posición del presidente de la república porque él específicamente trataba sobre eso sobre que hay que salvar el código ahora bien yo comparto la inquietud de ustedes nosotros debemos aprobarlo aprobar las causales tal y como está sin temor ningún lo que pasa es que hay temores a que si la iglesia cuando venga el momento de campaña no nos apoya a nosotros entonces hay gente que tiene ese temor pero yo pienso que la vida de la mujer no puede estar en juego Chile Chile acaba de aprobar las tres causales ¿ayudaría eso aquí a aminorar algunos miedos? yo creo que sí y además que la mayoría de los países la mayoría de los países apoyan esas tres causales presidente usted ahora en su condición de presidente de la cámara entrará al comité político del partido de la liberación dominicana que evidentemente es el que ha faltado a no tomar una postura responsable sobre el tema porque está el tema del aborto pero también está el ejercicio profesional del médico que metido en un quirófano en una decisión de segundo tiene que saber qué hacer con una mujer y con un niño que está metido en el vientre entonces aquí hay una falta de responsabilidad también para garantizarle a un buen médico de prestigio que de pronto no esté sentado en el banquillo de los acusados acusado de ser un criminal condenado a 5 o 10 años por haber ejercido un aborto no comparto ¿pudiera usted llevar ese tema al comité político? no comparto ese concepto yo creo que el comité político nuestro no ha opinado sobre eso por los mismos planteamientos que acaba de decir el compañero Juan Merán es decir es un problema de fe y el comité político también el comité político ha respetado ese tema es decir vuelvo y repito no es un tema tan sencillo estamos hablando de lo que tú crees en función de tu crianza tú como mujer puedes estar de acuerdo y muchas mujeres están de acuerdo con las tres causales pero cuando lo ponen en contradicción con sus creencias de tipo religioso y familiar desde niñez entonces llega esa contradicción y prefieren muchas veces irse en contra de las causales por el aspecto de la fe el comité político fielmente ha podido interpretar esa realidad y en consecuencia ese tema lo que ha permitido que han sido que los legisladores pues actúen libremente independientemente de la posición del presidente fíjate el presidente tiene una posición y sin embargo él podría haber infidido para que el comité político presidente propantearse pero no lo hizo y no lo hizo precisamente por el respeto que desde el comité político se le ha dado a tema de ese tipo de naturaleza el comité político nuestro y ya con esto te doy la oportunidad Pedro discúlpame concluir esta parte es un órgano de trabajo del partido de la liberación dominicana el más alto de nuestros estamentos de dirección política pero también sabe analizar y entender la realidad de la idiosincrasia del pueblo dominicano y como estar en consecuencia en este tema siempre se nos ha permitido inclusive en la reforma constitucional y recuerdo hoy en una reunión en el palacio con el presidente Leónel Fernández donde le decía él a la bancada completa del partido de la liberación dominicana su punto de vista pero él entendía en consecuencia también el punto de vista de lo que le contradecían de manera que nuestro comité político ha respetado la independencia que nosotros como legisladores tenemos y es lo que te refería tú hace un ratito cuando tú planteabas el tema de que el de la independencia de la independencia de los legisladores que el congresista tiene el derecho para lo que conviene presidente pero lo que conviene no laurita el congreso es un ente independiente totalmente ha sido grato señores se acabó el tiempo en la próxima tendremos más tiempo así es y ojalá que la próxima sea pronto porque evidentemente tendremos material con el tema de la independencia si vamos a hablar muchas cosas más señores de esta forma vamos a despedir esta entrevista especial con el licenciado Rubén Maldonado presidente de la Cámara de Diputados así como también sus acompañantes la vicepresidenta de la Cámara Ángela Pozo la secretaria de la Cámara Miladis Núñez el secretario Juan Suazo así como el presidente también de la Comisión de Justicia Henry Meran gracias también a todos los demás invitados y diputados que estuvieron con nosotros a los compañeros de los distintos canales del grupo Telemicro gracias por la sintonía nos vemos todos mañana en nuestros respectivos espacios hasta entonces gracias bye